Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos pide efectuar toda esta expresión y tenemos algunas alternativas bien, aquí como siempre la recomendación sería comenzar desde arriba hacia abajo aquí la recomendación sería que comencemos a resolver desde la parte superior e ir descendiendo esa sería la única forma de resolver este tipo de ejercicios, de arriba hacia abajo bien, entonces vamos a comenzar a escribir nuestra ecuación y vamos a ir desarrollando paso a paso el resultado, la solución básicamente, el procedimiento bien, lo primero que haríamos entonces nos dice 1 sobre 625 elevado a la menos 1 sobre 16 y eso elevado a la 0.5 0.5 es un medio vamos a dejar como 0.5 a 1, solo estoy copiando por ahora más 1 elevado a la 9 1 entre 9, o sea 1 noveno elevado a la menos 4 elevado a la menos 4 a su vez el 4 está elevado a la menos 2 y ese menos 2 el 2 está elevado a la menos 1 ya sabemos que ese menos 1 lo invierte, sería un medio entonces bien, el menos 1 invirtió al 2 y sería un medio bien, ahora 0.25 elevado a la menos 0.5 pero 0.5 si nosotros recordamos 0.5 es un medio y ese medio está a su vez elevado a la menos 1 bien, entonces allí lo único que hemos operado es esta parte, ¿no? del 2 a la menos 1 ahora sí recordemos que el 0.5 es justamente un medio y un medio es la raíz cuadrada eso hay que tenerlo en cuenta aplicamos raíz cuadrada arriba y abajo raíz cuadrada de 1 es 1 raíz cuadrada de 16 es 4 aquí el menos, ¿qué es lo que hace? invierte a la base la base era el 4, entonces ahora sería un cuarto colocamos el paréntesis, no hay que olvidarlo ahí está, sería un cuarto elevado a la un medio aquí el menos invierte la base si invertimos un medio nos queda 2 bien, vamos bien, ya estamos reduciendo la expresión seguimos el menos que está aquí arriba invierte la base entonces sería 625 vamos bien el un medio es arriba y abajo o sea, raíz cuadrada de 1 que sigue siendo 1 y raíz cuadrada de 4 que es 2 aquí, si nosotros recordamos el 0.25, ¿qué es? 0.25 es un cuarto entonces hay que tenerlo en cuenta muy bien, seguimos ahora, raíz 4, ¿no? raíz cuarta de 625 si nosotros recordamos 625 es 5 elevado a la 4 ¿sí? 625 es 5 elevado a la 4 aquí el menos invierte la base entonces en lugar de un noveno es solamente 9 aquí el menos invierte la base en lugar de un cuarto solamente es 4 y ya vemos que la expresión se redujo muchísimo bien, seguimos aquí tenemos una potencia elevada a otra potencia entonces cuando tenemos eso los exponentes se multiplican sería 4 multiplicado por un cuarto y aquí raíz cuadrada de 9 es 3 4 al cuadrado es 16 seguimos operando 4 por un cuarto es 1 y 5 a la 1 es 5 simplemente y ya por último todo se redujo a una suma de 5 más 3 más 16 5 más 3, 8 más 16, 24 entonces esa de ahí sería nuestra respuesta nuestra respuesta de toda esta expresión que hemos simplificado es 24 lo único que nos quedaría por hacer es buscar dicha alternativa dentro de las bueno, buscar dicha alternativa nada más dentro de las opciones que tenemos 21 no 22 no 23 tampoco 25 tampoco nuestra respuesta es solamente 24 bien espero que la pregunta y el video te hayan parecido interesantes que sigas visitando el canal que sigas encontrando más videos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chao chao chau 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 chau